Y respecto a la calidad del combustible, yo debo anunciar que en un trabajo que se ha venido realizando junto con la NH, el día de hoy hemos enviado al Perú, a la hermana República del Perú, todos los documentos y certificaciones que demuestran que el combustible, en particular el diésel, que importa Bolivia, tiene menos de 50 partes por millón de azufre, que es la norma peruana. El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, informó que la documentación enviada a la Embajada de Perú en Bolivia demuestra que la calidad de combustible boliviano que se vende para transporte terrestre cumple con los estándares de calidad exigidos por el vecino país. Si vemos las certificaciones vamos a encontrar que incluso hay niveles de 12 ppm cuando lo máximo admitido por el Perú es 50. Entonces, de esta manera no debería haber una afectación para nuestro transporte. Se puede hacer fiscalización a cualquiera de nuestros vehículos y van a poder comprobar de que la cantidad de azufre es menor a las 50 partículas por millón.